Vamos a compartir imágenes virales que tienen que ver con la Copa Federación de Fútbol Masculino que se está disputando en estas últimas semanas y que cuenta con participación de equipos de la Liga Esperanzina. Bueno, justamente en Felicia ocurrió esto que vamos a ver a continuación. Se estaba disputando el partido entre Tiro Federal y Ferrocarril del Estado, equipo que es de Rafaela, partido correspondiente a los octavos de final, cuando en un momento hubo una discusión entre el arquero del equipo de Ferrocarril, el arquero Grosso, y Jairo Valdés, delantero de Tiro Federal de Felicia. Bueno, esos incidentes, que después se sumaron más jugadores, terminó con un hincha, un simpatizante de Felicia que agarra los pelos al arquero, increíblemente. O sea, el hincha está fuera de la cancha y sin embargo se toma el atrevimiento de, en ese momento, cuando estaban los jugadores ahí cerca del tejido, agarrar de los pelos al arquero. Bueno, fue tremendo eso y además obviamente que hubo respuesta, hubo represalia por parte de un jugador de ferrocarril, estamos hablando del jugador Aragoni, que agarró inmediatamente, fue justamente a amedrentar al hincha. Bueno, situaciones insólitas que se vivieron en este encuentro entre Tiro Federal de Felicia y Ferrocarril del Estado, se hicieron virales las imágenes, un poco, es un acto violento sin duda alguna, pero un poco hasta causa risa, hasta causa gracia, lo insólito de la situación, porque bueno, probablemente pocas veces se ven cosas así. También un poco habla de la irascibilidad de la gente que por ahí hasta interrumpe el pleito entre jugadores. Bueno, esto es lo que sucedió en Felicia, el equipo local perdía 2 a 0 y finalmente perdió 2 a 0 ante Ferrocarril del Estado, con dos goles de Claudio Alvarracín. En la ida habían empatado 1 a 1 y de esta manera el equipo rafaelino clasificó a los cuartos de final de esta competencia, de esta Copa Federación de Fútbol Masculino. El que tuvo mejor suerte fue Libertad, que se enfrentó Independiente de Santo Tomé y se impuso en los penales. El pasado fin de semana, el día domingo, jugaron el partido revancha en el estadio Mauricio Martínez. En la ida Libertad había ganado por 2 a 1 con goles de Sebastián Ali y de Felipe Surbrigen. Y en la vuelta fue derrota por tres tantos contra dos. Gabriel Santos hizo un triplete para Independiente y para Libertad convirtieron Patricio Hummeler y Tomás Dolder. Jugadores de Libertad que convirtieron para el 3 a 2 final. De esta manera, con un global de 4 a 4, una linda serie realmente con dos equipos que conocemos muy bien. Libertad por ser Libertad, Independiente de Santo Tomé porque ha sido rival de Argentino en muchas ocasiones. Bueno, en este caso, en los penales se impuso 3 a 2 el conjunto valesano y de esta manera los aurinegros están en la siguiente instancia de este campeonato. Los rojinegros están en la siguiente instancia de este campeonato, en los cuartos de final, donde se van a estar enfrentando justamente ante Ferrocarril del Estado, ante el equipo Rafalino. Libertad, el único equipo de la Liga Esperencina entonces que queda con vida en esta competencia. Tiro Federal de Felicia con incidentes de por medio y con esas imágenes virales que compartíamos anteriormente, ha quedado eliminado de esta edición 2024 de la Copa Federación Masculina.